Hoy no estamos de playa, parece que vamos a disfrutar de piñones, pero hoy vamos a cumplir con la misión del compromiso de una entrega de unos inodoros y un aire acondicionado para el centro comunitario Pallé en Piñones. Piñones aprende y emprende. Estamos súper emocionados y aquí estamos llegando a las facilidades para que la gente de Piñones disfruten y puedan adelantar sus metas en un centro donde se va a poder dar talleres de arte, aprendizaje sobre agricultura, alfabetización, ayudarle a los jóvenes a hacer sus tareas y los que todavía necesitan una mano para aprender un poquito más sobre lectura, pues tengan la oportunidad de acudir a su centro comunitario que es administrado por la gente de Piñones. Está en la escuela en el sector de Piñones y afortunadamente cayó en las manos para ser administrado por gente local de aquí de Piñones. No es porque se repite la historia de que nuestras facilidades y nuestros recursos terminan en las manos del extranjero. Esto es lo que hay que hacer en todo Puerto Rico, compoderarse y todas esas escuelas que están abandonadas, la comunidad tiene que moverse. Esa es su comunidad, esas son sus escuelas y hay que hacer proyectos con iniciativa de esta índole para un mejor bienestar para todos los que residen en estas comunidades. Así que atrévete a vivir esta aventura, lo que muchos piensan que es trabajo, están totalmente equivocados. Esto es una aventura y nos enriquece como seres humanos y tenemos que sembrar la semilla de la empatía que se está perdiendo. Afortunadamente en Puerto Rico, una de las cosas que nos enseñó el huracán María es ser más empático, ayudar al prójimo. Sin importar quién es, las diferencias se echan a un lado porque tenemos que estar todos juntos por un buen bienestar. Nuestros niños acuden a una misma escuela, las diferencias de los adultos son entre adultos. Hay que reconciliarse porque nuestros niños comparten en las escuelas, porque ellos no tienen la mente en la maldad que a veces los adultos creamos. Así que seamos más seres humanos. Y estoy emocionado, estamos llegando, estamos llegando a Piñones, donde residen por siete años también. Este recorrido, salí de Orocobis, llegué a San Juan, pasé por el Caño Martín Peña, también estuve residiendo aquí en Piñones por siete años. Y yo soy de la isla y del mundo. Donde me quieran, ahí estoy. Y donde me quieran, también estoy. Así que miren, todo lo que no es nuestro, luchemos por lo nuestro. Y como ven, estamos llegando. La Alcapurria, cuando regresemos, nos comeremos algunas para continuar las labores en el día de hoy. ¡Gracias!